Ha llegado el momento más esperado por todos ustedes. La hora del chef internacional, Hermo. Dios, voten ese locutor. Permiso. Bienvenido a la cocina internacional de este que está aquí, Hermo. Y como siempre, ¿sabes que me acompaña la...? Cache. 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 Qué bueno que estés aquí, estúpido. Me caes mal, pero no importa, quédate. Bueno, señora de... No, 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 no. Hasta la acción. Vamos a arrancar nada más y nada menos con un gran invitado. Hoy en este gran especial, porque nos visita un hombre del cine, del teatro. Un primerísimo actor, hombre que empezó cantando. Bueno, ya nos va a contar toda su historia. El gran, el versátil Adolfo Cuba. ¡Sí, Adolfo! ¡Adolfo! ¡Loco! ¡Hermo! ¡Hola, perversa! ¡No sabías que no te vayas a grabar, Cache! Cache, siempre he querido verte, qué bella. ¿Qué bello estás? ¡Vente, vente, vente! ¡Qué buena es tu casa! ¡No, después te cuento! A Cache no le gusta nada de eso, mira. ¿Qué te pasó en los ojos? Bueno, no me pasó nada, ¿por qué? Nos tienes demasiado bello. ¿En serio? ¡Precioso! ¡Sí, bello! ¡Adolfo, monte por aquí! ¡Ay, te rayé la pintura sin querer! Sí, tenemos un pescado, tenemos, bueno, ensalas varias, dulces, potres, unos patacones... Un saludo a toda la gente que nos está viendo en el mundo entero, porque este programa se está viendo mucho a nivel internacional. Así que un saludo muy especial a todos mis amigos, a toda esa comunidad. Seguro que sí. Adolfo, como siempre, nosotros los invitados súper especiales le ponemos el pañuelito que es de color rojo. Tú te agachas y no me tiras. ¿Tú cómo te acuerdas ese huevo, el rojo? Tú sabes que hay uno que se llama tagua. ¿Tagua? ¿Cómo es tagua? Bueno, igual que el rojo, pero debajo del agua. ¡Permiso! ¡Venga! ¡Ay, Adolfo! ¡Estás atatado! ¡Déjame! ¡Dum, dum, mira cómo baila, bebita, no te quita el sobra! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Caché, caché, caché, ey! ¡Dale, dale, dale! ¡Dum, dum, la, 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 la! ¡Dum, dum, 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 la, la, la! Vamos a arrancar la entrevista. Adolfo, cuéntame un poco, ¿cómo entra Adolfo Cubas al mundo de... al medio? ¿Entras con el grupo Los Chamos, fue ahí? ¿Vos hiciste cosas antes? No, comencé haciendo modelaje primero para la televisión, puños de televisión, y después hice un casting... ¿Para Los Chamos? ...con Los Chamos. Estuvimos en México casi por tres años viviendo allá. Claro. Comenzamos recorridos por toda Latinoamérica. Bueno, recuerdo que después del gran fenómeno de Menudo, ustedes se convirtieron hasta... Yo creo que... Después del gran fenómeno, ustedes se consolidaron mucho en Latinoamérica. En DF está el Estadio Azteca, y Los Chamos tuvieron 102 personas dentro del estadio, y Menudo tuvo 60 mil. ¿Sientes uno o ciento...? 102. ¡Está de perverso! 102 mil personas. ¡Qué bueno, Adolfo! Ahora... Y ahí arrancó todo, después comencé, gracias al señor Arquímez Rivero, que no suena... Canta chamo, canta chamo, que tu canto vuelve, vuelve, vuelve la canta... ¡Qué bello! ¡Qué bello! Recuerdo eso. ¡Qué bello! Exactamente. Ahora, ¿cuándo haces tú...? Después de esa intervención que tú haces de la parte de... ¡Oye! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya va! ¡Ya va, ya va, eh! ¡Mirala, tranquila! Emo, contrólate. ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Casi! ¡No, no! ¡Que yo solamente estaba... ¡Canta chamo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Disculpa, Adolfo! ¡Digmo! ¡Tienes uno de los más vistos! ¡Seguro que sí, papito! Ahora, Adolfo. ¿Qué quieres que haga porque te comience a picarte? No, pues igualito. ¿Quieres que te bata los huevos o te corto el plátano? Ya me hice el plátano. Bueno, pásame. Vente para acá. Adolfo. Pásame el pelado. El pelado, el pelado. Adolfito, cuéntame algo. Ponte para acá un segundito, por favor. Ahí te voy a fallar la pintura. Pómenlo encima de todo esto porque esto va para el horro. Por favor, pómenlo aquí arriba. Pómenlo toda esa parte aquí arriba. Ayúdame. Es el mejor que lo pique con las manos. Pómenlo aquí arriba. Tienes que aprender un poquitico a hacer más gourmet. Exactamente. Bueno, como yo soy. Se le pone este... Permíteme un momentico. Gracias. Es para... Permíteme, Adolfo. Gracias. 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 No, es para abusar. Esa cabeza es grosería que me mata. Ayúdame. 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 Mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. Hermano, yo me compré esta ropa para venir. Para tu programa. Ayúdame. Disculpa, qué pena. Para. Peluche. Ayúdame. 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 Te partieron un huevo en la cabecita. Cabecita. Sí. Adolfo. Agarró. Yo estaba así. Me hizo así. Ayúdame. 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 Adolfo. Ya, ya, ya. Disculpame, por favor. Tranquilo, estamos jugando. Tú lo hiciste conmigo. Escuchame, escúchame una cosa. El es el chef internacional. El dueño del programa. Yo quería hablar contigo porque yo también quiero ser el grupo Los Chamos. Que supuestamente... ¿El grupo qué? El grupo Los Chamos. El grupo Los Chamos. ¿Tú? Sí. Yo tengo talento. Yo tengo talento. Yo canto. Yo bailo. Canta, canta ahí para ver. Canta, Chamo. Canta, Chamo. Canta, Chamo. Que tu canto. Que tu canto. Que tu canto. Ahora viste, viste. Dibiazaste. Oh, sensing. Bueno, caramba,... Oh yeah. esquivás. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh... La, 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 la. ¡Púpido! No, no, no. Ten un sueño. Bueno, yo se la quería partir, pero al final terminó partiendo. ¡Aroldo, es púpido! Recuerdo cuando me la partí. ¡Guinazo! ¡Parado! ¡Cinco! ¡Acción! Déjale un poco. Hay proyecto de nueva telenovela. ¡Guelos tan duros! ¡Dale así, estúpido! ¿Por favor, es una cosa? Vamos a jugar el juego en los meses. ¡Sí, el juego en los meses! ¡Arranca, peluche! Se me va enero como una flor. Se me va febrero como una flor. Se me va marzo como una flor. Se me va a abrir como una flor. ¡Chirazo! ¡Toma, palo! ¡Ay, en... ¡Dios! ¡Toma, pirmino! ¡Toma! ¡Dios! ¡Toma! ¡Toma, agua, piso adorbe! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora tú desplazas! ¡Dios, que es mío! ¡Ay, Dios mío! Se cayó adorbo. ¡Uy! ¡Dame por aquí! ¡Pita huevo! ¡Ay, Dios mío! ¡Toma, pirmino! ¡Ahora, vamos! ¡Ahora, vamos! ¡Toma! 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 ¡Huevo, huevo! ¡Huevo, huevo! ¡Te estoy echando huevo! ¡Para mucho! ¡Toma, patito! ¡Toma, de ninguna cosa! ¡Mi alma! ¡Toma! ¡Donde está la gacha! ¡Ay, Dios mío! ¡Orfo! ¡Ahora, vamos a morir! ¡Qué locura! ¡Toma! ¡Volquí, ela! ¡Volquí, balquí, ajo! ¡Volquí, balquí! ¡Volquí, balquí, balquí, balquí! ¡Volquí! Para, mira, ya, tú sabes una cosa, el foco, ¿qué va a ser un estritín? Dame música estritín, voy, voy, ajá, Dios, que pinta frota te permite. ¡Qué es eso! ¡Ya! ¡Ya se vuelve loco, por favor! ¡No! 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 Se volvió loco, por favor. ¡Vente, que yo sí te voy a dar huevo! ¡No! ¡Vente con la semilla y te la voy a enterrar! ¡Dios, qué loco! ¡No! 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 ¡Ya! No estudié este estudio para muchos zolianos que tienen que invadir a la televisión. ¡Diorba! ¿Vos que te creéis? Eres francés,关és soy yo. Toma y te dejo el plátano. Loco! ¡Qué tal, Adolfo perverso! ¡Gracias!